Hola, bienvenidos a otro video, a Cocinando con Lety. Y espero que todos estén bien. Aquí paso a dejarles este pequeño postre que es ensalada de fruta. Este es a mi estilo, yo lo estoy haciendo con lo que yo tengo y lo que me gusta. Tú lo puedes agregar a la fruta que a ti te guste más. Vamos a empezar con, tengo fresas, tengo dos libras de fresas aquí bien enjuagaditas y partidas así. Tengo raspberries se llaman, raspberries. Tengo bananas, son dos vasos de banana, dos copas de banana o taza, como se diga. Ni me fijé cuántas bananas eran, cuatro me parece. Tengo cinco manzanas peladas y cortadas así, en poquitos, en chiquitos, pedacitos. Tengo leche carnation, tengo media crema, tengo dos, siempre que no sale, pero el teléfono está allá. Tengo leche carnation, tengo leche carnation, todo esto va a ir en la licuadora y también este. Se llama Coolwick. Y la mitad de queso Philadelphia. Y ahorita me voy a mirar todo lo demás que le voy a agregar. Puedes hacerlo más bacano. Lo que voy a poner en la licuadora es todo lo que lleva la leche, las cremas y la, esta otra crema. Y el queso Philadelphia. El, el queso Philadelphia es al gusto. Si tú no, no te gusta, pues no le coloques esto, no le, no le pongas esto. Aquí a nosotros si nos gusta y lo voy a poner como la mitad de lo que es la barra. La leche carnation. Si tú no quieres echarle carnation, ponle leche regular, lo, como una taza de leche regular. Le vamos a poner la lechera, leche condensada. A lo mejor voy a hacer diferente a licuadoras. A lo mejor voy a hacer dos veces porque es mucha fruta. Y me gusta que quede aguadita. No me gusta que quede reseca de lo que es la leche y la crema. También les mencioné la media crema. Todo lo que es de crema y leche y todo eso, bienvenida aquí. Porque eso es bueno para esta cremita que estoy preparando. Aquí con cuidadito. Como les dije, voy a tener que poner dos licuadoras. Aquí le estoy colocando la crema esta, Kugweb, que es la que se come con fresas. Le estoy colocando lo que es la mitad, pero como les dije, voy a ocupar dos licuadoras aquí porque esto es lo que le cabe. Vamos a poner así. Vamos a poner así. Aquí. Y voy a molerlos y ahorita les enseño lo demás. Ok, so aquí ya tengo las manzanas, como les dije. Vamos a poner la fresa. También. Las raspberries. Y aquí es al gusto, si tú quieres ponerle blackberries, uvas, todo lo que tú quieras. Ahí. Bananas. Le vamos a poner la crema. Como les dije, voy a ponerle más. Porque lo quiero con más. Aquí le voy a revolver como una taza de coco rallado. Coco rallado. No le hace cuál marca. Le vamos a poner almendras. También es como una taza. Le vamos a poner todo. Porque me gusta que tenga mucha almendra. Entonces le vamos a poner una cucharadita de vainilla. Eso es al gusto, chicas. Y ahora. Lo vamos a poner. Y listo. Un puño de bombones. Y listo. Y listo. Y listo. Justo. Las líneas. como les dije voy a ponerle otra licuadora de lo que es la crema con la leche y entonces nos va a quedar mas perfecto miren bueno aquí ya le coloqué la segunda licuadora de las cremas de las cremas y como era mucha fruta pues le puse dos y le puse todo lo que lo que me había quedado de la crema esa para fresas y aquí está aquí está así me gusta no me gusta reseca me gusta que tenga suficiente cremita que estén bien cremositas las la fruta yo sé que no se mira que hay adentro pero ustedes ya saben que hay y aquí ya nomás nos aseguramos que está bien incorporado si tú gustas lo puedes poner este nueces también yo tengo nueces pero a lo mejor le coloco mañana mañana que no las comamos porque ahora es miércoles un día antes de Thanksgiving y ahora se me jueguen puros postres puros postres chicas pero y les sirva de algo este video mire que ricura miren voy a poner en un botecito con un botecito con esta deje de irlo limpio como ustedes saben ustedes saben ahí está así se sirve de poquito mire así con ese ya tienen échale aquí unas nueces nueces o más almendras pero ustedes miran que ya le puse almendras ahí está así esto lo vamos a meter al refrigerador y mañana no lo comemos de postre este es ensalada de fruta con cremas miren así quedó bueno pues se las recomiendo espero que les guste no se te olvide de regalarme un like y si eres nueva suscríbete y si gusta suscribirte y les deseo un feliz día y hasta la próxima adiós chau